Hola, quería decirte que ayer me lo pasé súper bien De hecho hacía bastante tiempo que no me lo pasaba tan bien Así que, no sé, a mí me encantaría volver a verte Tengo la resaca del fin de semana El sol entrando por la ventana Y tú despertándote a mi lado Anda Vengo de botar y lavarme la cara Hay el fiel en VIP de la sala Este curro no está bien pagado Y no sé yo, si volveremos a vernos Hoy saldré por el centro Y por si acaso me pierdo Voy a volverte a escribir A dejarme todo lo que no me deja dormir A decirte lo que siempre te he querido decir Samblamos de nuevo Raspasamos el juego Voy a volverte a escribir A dejarme todo lo que no me deja dormir A decirte lo que siempre te he querido decir Siempre me lanzo Pero nunca me canso Estaba pensando que quizá mañana podríamos quedar Y no estemos más cero Ciego Con los panas quemando la manga Creo que ni un macauto me salva Mañana voy a estar reventao Lo siento Lo siento Destrozármelo pierdes Me cansa Pero me he puesto guapo en tu casa Vengo dulce como un bollicao Y por qué no Vienes mañana al concierto Que no me canso de vernos Si no lo digo reviento Voy a volverte a escribir Voy a volverte a escribir A dejarme todo lo que no me deja dormir A decirte lo que siempre te he querido decir Si no lo digo reviento Nos pasamos el juego Voy a volverte a escribir A dejarme todo lo que no me deja dormir A decirte lo que siempre te he querido decir Que siempre me lanzo Pero nunca me canso Voy a volverte a escribir A dejarme todo lo que no me deja dormir A decirte lo que siempre te he querido decir Si no lo digo reviento Nos pasamos el juego Voy a volverte a escribir A dejarme todo lo que no me deja dormir A decirte lo que siempre te he querido decir Y siempre me lanzo Pero nunca me canso Tengo la arasa cada fin de semana El sol entrando por la ventana Y tú respetándote a mi lado ¡Suscríbete!